Hay muchos videos sobre mí, videos de lugares en donde comía. Y para no pagar, puse cucarachas de la comida y hacía un escándalo. No sé por qué lo hice, les juro que se me hizo fácil. Y como no pasaba nada, pues lo seguí haciendo y seguía comiendo gratis. Qué poca, Melani. ¿Por qué hiciste eso? Qué vergüenza me das. Es la mamá de Nico, ¿no? No manchen. Sí, sí es, sí es. Nico, tu mamá es una cochina. Puso cucarachas en las comidas de los restaurantes. Mi mamá no es cochina y ella no pondría cucarachas en la comida. Es mentira, no es mentira, ¿verdad? No. Mira. No, esa no es mi mamá. Sí lo es. Tú y tu mamá nos dan asco. Ya no queremos ser tus amigos, porque tu mamá es Lady Cucaracha. Mira lo que dicen de ella. Lady Cucaracha es una asquerosa. Ella y su familia son unos cochinos. Viven entre cucarachas. ¡Qué asco! Hola, niños. A ver, a sus lugares. ¿Todo bien, Nico? Sí, maestra. Pasa. Bueno, saquen su libro de historia, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Nico! ¡Nico! ¡Rafa! ¡Cállate! ¡No vayan a hacer nada! ¡Hijo de Lady Cucaracha, cállate! ¡Qué asco! ¡Nos das asco! ¡Ya no te queremos en la escuela! ¿Nico, hijo? ¿Qué te pasó? Mis compañeros de la escuela me siguieron y todo por culpa de mi mamá, porque ella apareció en videos en internet como Lady Cucaracha. Hijo, esto no debe estar pasando. ¿Tú qué culpa tienes de los errores de tu madre? ¡Ven! Te voy a curar. Voy por el botiquín de primeros auxilios. Espérame aquí, hijo. ¡Nico! ¡Nico! Ya no quiero verte. ¡No quiero! Mi amor, pero déjame ver qué tienes. ¿Ya estás satisfecha? Tus acciones incorrectas están afectando a tu hijo. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el trabajo? Sí, pero... Pero ya no, ya no aguantemos. Subieron miles de videos en donde salgo como Lady Cucaracha. Y si vieras los comentarios tan horribles que hay, lo peor de todo es que ya se enteraron en el trabajo. Y no dejan de atacarme, no dejan de molestarme. Que ya no aguanté. Me salí. ¿Hasta dónde ha llegado tu irresponsabilidad? Que no trabajas para tus gastos, para lo que comes. Pero el niño es más importante que tú. Mi niño, ya estoy aquí para curarte esos golpes. Mañana mismo voy a la escuela y hablo con la maestra y con el director. ¿Sí? Mi amor. Te doy. Hijo. ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡Vete! Hijo, por favor. ¿Qué parte de que no quiere verte no entendiste, Melanie? ¡No quiero verte! 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 ¡Ya, abuela! ¡Por favor, ya deja de estar así conmigo! ¿Y cómo quieres que esté? Festejándote por tu intrépida hazaña de comer gratis poniendo cucarachas en la comida y estando muchos videos en las redes sociales. ¿Quién está en muchos videos en las redes sociales? ¿Y quién puso cucarachas en la comida? ¿Tú, Melanín? Vamos, respóndele a tu madre. Se lo dices tú o se lo digo yo. No hay nada que ocultar, Melanín. Estás en todas las redes sociales y eres viral en esas cosas. Mamá. Gilberto. Yo hice algo que yo no tenía que haber hecho. No sé por qué lo hice, se me hizo fácil. Pensé que no iba a pasar nada, que no iba a suceder esto que está pasando en redes sociales. Hay muchos videos sobre mí. Videos de lugares en donde comía. Y para no pagar, puse cucarachas en la comida y hacían escándalo. No sé por qué lo hice, les juro que se me hizo fácil. Y como no pasaba nada, pues lo seguía haciendo y seguía comiendo gratis. Qué poca, Melanín. ¿Por qué hiciste eso? Qué vergüenza me das. Yo lo sé, yo lo sé. El Roberto se me hizo fácil. ¿Y Nicolás? ¿Le hicieron algo a la escuela por tu culpa? ¿Dónde está Nicolás? En su hogar. Voy a ver a mi hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hija, el niño está muy mal por lo que hiciste. Sí, ya sé que mi hijo está sufriendo por mi culpa, abuela. La gente es cruel. Ven que el árbol está caído y le prenden fuego. Si yo ya pagué mi pena administrativa con la sociedad, yo también estoy sufriendo. Yo soy la agredida, yo soy la que sale en estos videos. ¿Y eso qué? A nadie le importa, a nadie le importa mi sentir, a nadie. Sí, tú estás sufriendo por tus errores cometidos, así que enfréntalos. Pero mi nieto no tiene la culpa de tus malas acciones y decisiones. ninguna culpa de tus malas acciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.